Que como entraste en mi vida Hoy no tengo explicación Que sin permiso en mi camino Recorriste mi emoción Y en tus manos mi alegría He quedado sin salir Hasta que lo quieras tú Que como hiciste para hablarme De algo que ya no existía Se había quedado en la distancia Solo recuerdo de camino No sé cómo este momento Ha borrado la tristeza Desde que llegaste tú Créeme Que había jurado no querer jamás Que había perdido la emoción de amar Que totalmente convencido Que para mí tú no existías Dejaste mi alma fracturada Y me echaste al olvido Y ahora como una aventura Quieres que regrese a ti Mi corazón lloró en silencio Al saber de tu partida Y aunque el tiempo haya pasado Perdido en mi propia vida Buscando rumbo en otros brazos Vengo y te consigo aquí Que como hiciste para darme Tu cuerpo que no esperaba Sentí verdad cuando te amaba No coordinaba mi pasado Como un juguete entre tus brazos Atrapado en tu regazo Desde que llegaste tú 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 a mi corazón, todo cambió Desde que entraste en mi vida, despertaste mi ilusión Desde que llegaste tú a mi corazón, todo cambió Trato de borrar tu nombre de mi memoria, pero te llevo en mi corazón Desde que llegaste tú a mi corazón, todo cambió Será que es mi destino vivir contigo, así lo quiso Dios Desde que llegaste tú a mi corazón Todo cambió Todo cambió Con tu ternura y pasión Desde que llegaste tú a mi corazón, todo cambió Anduve por otros caminos, buscando tu olvido y borrar tu amor